grabando un día más aquí en Caimanes por el Mundo buenos días, buenas tardes o buenas noches últimamente estamos juntando mucho los dos cofundadores, ¿no, Néstor? Sí, no sé si es porque al final nos llevamos bien o qué que solemos coincidir más por aquí Es que ya hacía bastantes meses que no hacíamos dos seguidos casi No, 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 de hecho yo creo que no coincidíamos tanto desde Namibia o algo así o bueno, desde Andorra Puede ser que alguno, ahora que no tiene mucho que hacer y ya tiene más horario ¿Por ti o por mí? Por ti, por ti Yo estoy trabajando ahí todos los días yo tengo un compromiso firme con mi trabajo y con el podcast también Entonces estoy intentando... Por eso llevas la mascarilla, ¿no? Claro, claro, no quiero infectarte Jorge, sé que eres muy aprensivo para estas cosas y no quiero que te sientas amenazado por mi pasado con el COVID porque yo no paro de pillarlo o sea, yo estoy coleccionando cepas entonces cuando salga una nueva seguro que la pillaré otra vez Es una placa Petri Error En la placa Petri crecen las bacterias, no los virus No los virus, vaya Y llega células Bueno, pero ¿y tú no tienes bacterias o qué? Puede ser una placa Petri también Hostia, molaba hacer en plan para confundir a la gente una cepa bacteriana infecciosa que se llamase Corona también y la gente ya se rayaría un huevo entre las vacunas y tal Antibióticos contra el COVID ¿Y por qué no teníamos antibióticos antes contra el virus? Hostia, es que eso en España estás demasiado... O sea, lo recomiendan demasiados médicos Pero yo estás malo, antibiótico Y en realidad casi nunca te vale porque es vírico Bueno, puede ser bacteriano pero efectivamente habría que hacer una prueba Normalmente hay síntomas relacionados con qué infección es qué y los médicos son capaces de determinarlo si estudian un poco y sobre todo si cogen una muestra y lo ponen a crecer en unas... Claro, pero es que yo había ido unas cuantas veces al médico por algún catarro, bronquitis o tal pero siempre es antibiótico y a mamarla Hasta una vez que me pilló y me dio un chungazo en Noruega y allí sí que en el hospital me hicieron un cultivo o lo que fuese, una prueba y ya dijeron, nada, es vírico no te podemos dar nada y yo, me cago en Dios Toda mi vida me han dado cosas para esto Un profeno, un paracetamol y aguantar ahí y mucha agua Esa fue la que hubo que hacer, básicamente Pero que conmigo tienes que llevar otra mascarilla encima de esa ¿No te vale solo la FFP2? No, es que no me vayas a contagiar por internet A ver, espera Igual esta ¿Dónde está? A ver ¿Esta? ¿Mejor? Va Esa peor, tío O sea, es de las malas, ¿no? Vale Hay que poner Zoom Esa protege mucho más Si eres empleado de Zoom estás muy protegido A ver, que nos vamos por las ramas, como siempre Para los que estén flipando, escuchando un poco esto venimos a hablar de los camioneros de Ottawa Los camioneros por la libertad Un movimiento que llevo yo mucho tiempo esperando Que sea algo en contra de restricciones Y todos estos ataques a las libertades que ha habido en los últimos años Y ha llegado de casualidad por los camioneros canadienses Que bueno, todo el mundo De casualidad realmente tampoco, ¿no? Porque empezaron los rallies por este mandato del gobierno De que todos los camioneros que venían de Estados Unidos Tenían que o estar vacunados O hacer dos semanas de cuarentena Pero digo que podía haber venido de cualquier otro sector Al que se ha visto afectado por esto O sea, cuando en Nueva York obligaron a los agentes públicos a vacunarse Podían haber empezado ellos un movimiento Pero lo empezaron los mejores Porque en una movida de estas Si tú te pones a manifestarte Te acaban echando de ahí, ¿no? De una u otra manera Pero cuando tienes camiones Cuando tienes camiones Eso es como un arma de destrucción masiva, parece Porque se te plantan 500 camiones en el centro de tu ciudad Y a ver cómo mi madre los mueves de ahí Y a ver si están causando muchos problemas Y porque también cómo son los camioneros Yo recuerdo Una vez Creo que solo conozco un camionero Solo tengo la suerte de conocer un camionero Y hice un viaje de bla bla car con él Y ya es representativo, ¿no? De todos los camiones No íbamos en camión Sino que íbamos en coche Pero, hostia Me pareció un personaje de la Virgen Un jefe La verdad es que Disfruté mucho el viaje de bla bla car con él Pero también tendría que decir Que está un poco gorillado la cabeza Y no es una persona a la que me gustaría tocar No, no, no O sea, con los camioneros Como con los taxistas O los mineros Vale más no meterse Porque es peña bastante jarta De... De todas las recomendaciones Mineros no quedan Tristemente O quedan muy pocos Bueno, en Polonia, joder O donde coño siga habiendo Pero... Yo hablo por sectores, ¿no? En España Hay sectores de... Profesionales que vale más O sea, con los militares Pues no, es otro sector Que tampoco merece la pena Meterte en jaleos Pero fueron a joder Con camioneros Y les están Hundiendo el país Bueno, sobre todo Otagua Pero luego se pusieron En el principal puente Que une Estados Unidos Con Canadá Que creo que pasaban Como 150 millones de euros En mercancías A la semana Una locura así Y lo han bloqueado también Con camiones Pero ahí... Hoy o ayer Ya se ha reabierto Es el puente Que conecta Ontario y Misha Ese le dijo Baide Sin que eran unos cuantos cortes Entre provincias De todo el país En Canadá Y no sé si en Estados Unidos También Entonces todavía Siguen dando guerra Ese se reabrió Pero en el centro De muchas ciudades Siguen aparcar los camiones Y están Están intentando Removerlos como puedan Lo que pasa que, claro Sus protestas Pues tienen mucho apoyo Tienen mucho apoyo Por otros sectores De la población No solo camioneros Porque no son nada Ni violentas Es gente que ha aparcado ahí Se ha sacado su camping gas Y se han empezado Y han ido con sus familias Y enseguida Trudeau Y la mayoría de la prensa Ha empezado a demonizarlos Con que si son Ultraderecha O nazis O racistas Y en realidad no Son camioneros Y aparte ha ido Más peña Hay otros cuantos Ahí acampados Que no son ni camioneros Ni nada Y se han juntado a esto Y de las cosas Más heavys Porque está habiendo Un claro ataque Contra ellos De muchos medios De comunicación Pero lo más jarto Me pareció Lo de GoFundMe La aplicación esta Que tú Donas para Afganistán O para lo que quieras El GoFundMe Para los camioneros De Otago Había recaudado 10 millones de euros Bueno De dólares Y GoFundMe Se los ha bloqueado Se los ha quitado Básicamente Y se lo ha donado A otras ONGs Claro Porque con 10 millones De euros Los camioneros Se quedan ahí Hasta Hasta el año que viene Si hace falta Con esa Para comprar comida Y la gente Está caminando Hasta allí Con billetes Para dárselos A los camioneros Estaban recaudando También pasta Y estaban haciendo Bastantes millones A través No sé si llegaron a 10 Pero por lo menos Iban por 4 o algo así A través de otra Plataforma Que se llamaba Give, Send, Go O algo así Que básicamente Funcionaba Igual Publicaron los nombres De como 92.000 Donantes A esta plataforma Casi todos americanos Muchos americanos Y tal Entonces Se publicaron Los datos De esta gente Y no solo eso Sino que en la plataforma Además por unas horas Hubo un mensaje De los hackers Que ponía en plan Joder No paráis de financiar Movidas Antiestatales Entonces dejad de tocar Los cojones ya Porque Solo hacéis que Financiar Mierdas ¿Quién crees que hizo eso? ¿Quién crees que hizo eso? Bueno Creo No lo sé O sea Creer No creo que sean Hackers independientes Voy a dejarlo ahí No creo que sea Para nada Para nada Pero Fíjate Una cosa más Creo que ayer El gobierno canadiense Que está realmente Que no sabe Con qué Contraatacar Contra este movimiento Porque además La oposición Está en contra De Justin Trudeau Y sus medidas Pero también Están en contra De estas protestas Porque a los políticos Realmente Pues no les suele gustar Gente que se porta mal Para nada El caso es que Pasaron un mandato Que se llamaba The Emergencies Act O algo así Quiero hablar sobre eso Que nunca se había probado Antes en la historia Desde que existen Desde finales de los 80 Y lo que les permite Principalmente Es a entidades Públicas y privadas Del país Congelar las cuentas De quien ellos crean Que están financiando Estas protestas ilegales Eso es Fartísimo O sea Básicamente Los bancos Pueden decir Tú Creemos que estás financiando O eres un caminero Los que están ahí Y te bloqueamos la cuenta Ya seas un particular Te quitamos el dinero Te bloqueamos la pasta O sea ¿Qué clase De ataque contra las libertades Es eso? Una manifestación Tío Que es una puta manifestación O sea Es lo que se supone Que hace avanzar La democracia Porque hay gente Que intenta manifestar Su opinión Diferente A la del sistema O de otros puntos De vista Pero O sea Es Clarísimamente Un ataque Contra la libertad Como decías Esto nunca se había usado En toda la historia de Canadá Pero se había usado No es una manifestación Como esas que se convocan Por el centro de la ciudad Y ya está O sea Básicamente Están Están Afectando gravemente Al comercio Es como la Como la del 11M Tío Los acampados en sol Y Esta está costando Bastante más millones A ambos estados Y por eso les preocupa A ver No está causando Salvo lo del puente Que te bloqueen En el centro de Ottawa O sea La mayoría de la industria La mayoría de Lo que genera Ottawa No está en el centro Ahí está solo el sector servicio Ahí lo que está haciendo es Que gente del centro No puede ir a la compra Y le den Y le den Por culo Pero a lo que es la economía De Ottawa O de Canadá Esto no está Lo que está afectando Es a la moral A la autoridad Del poder En Ottawa Y en Canadá Ellos están impidiendo El comercio O sea Básicamente Todo lo que se vende En todos los lados En algún momento Estuvo sobre las dos ruedas De un camión Y si los camioneros Para empezar No están trabajando Y dos Están bloqueados A los que quieren trabajar Entre provincias Están jodiendo Una parte importante Ah vale vale Tú dices la huelga Camioneros Yo me refería A la acampada A la acampada No jode tanto El bloqueo Que están haciendo Sí Es mucho más Porque faltan camioneros Ya faltaban antes Y ahora están Bastante más jodidos Por mucho que hayamos avanzado Con tecnología Y tal Desde hace muchísimos años Para que algo Llegue de un lado a otro Acaba pasando por un camión Ya Siempre Prácticamente Y lo que decías De la ley esta Se habían La había Aprobado Solo O sea Antes de la que tú decías De El Action Act este Emergency Con Emergencies Había una que era The War Act Y ese solo se había usado Tres veces La habían usado En la Primera Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial Y en la Revolución De Octubre En Canadá O el Octubre De no sé qué O algo así O el Octubre del 34 En Asturias No sé No sé cómo era Pero hubo un movimiento ahí O sea Fue como una especie De ataque terrorista Pero ¿Sabes quién fue El que El que puso ese act También? Pierre Trudeau El padre De Del Trudeau De ahora Coño No sabía Si su padre Había sido Primer Ministro También Pero bueno A ver Su padre Es uno de los políticos Más famosos De toda la historia Canadá O sea Y de los más Liberales Y tal Pero el que ellos Han puesto ahora La El que tú dices Es el Emerging Puede Usar O ciertos Pretextos legales Ah Imagino que sí Es como el 155 Pero esto Pero Estos Solo se lo dan Bajo un escenario Hay cuatro escenarios Y el que ha decidido Que va a usar Es el de La categoría En orden público Y para ello Necesita Cuatro de estas condiciones Que haya espionaje O sabotaje Que haya Influencias Internacionales Que haya amenazas O violencia Por motivos Políticos O religiosos O que haya Hechos ilegales Que intenten Derrocar la constitución Bajo esos cuatro Pretextos Él puede hacer Todo lo que has dicho Tú Bloquear cuentas Quitar el libre paso Evacuar O sea Literalmente Cogerte Y llevarte a otro lado O no poder salir De tu casa Lo que les haga un poco Los cojones Puede Puede ir haciendo Pero necesita Una de estas cuatro Espionaje No es Evidentemente Influencia internacional Ya miras tú Sí Bueno Hay gente que lo está financiando De otros países Si vas a basar El hecho De sacar O sea De quitar Todas estas libertades Más Porque Un movimiento Uno se ocupa Este pagado Por tíos De Estados Unidos O sea No Tiene que ser O amenazas O violencia Que tampoco Lo está viendo Pero espérate Que va a llegar La violencia Ya verás Ah Vale Sí Pero Porque tú sabes Lo que pasó En el 11M Y en España En Madrid Se empezó a expandir Por todo el mundo En Nueva York Acamparon Wall Street Que fue mítico Pero Empezaron a desalojarles Cuando se volvieron violentos Y por Documentos desclasificados Ya Se sabe Que El gobierno americano Metió A Agentes insurgentes En la acampada El 11M Luego Los que se volvieron Violentos Fueron esos mismos Esos mismos Agentes Entonces Ayer Encontraron En Algunos de estos Puestos En los que estaban Acampando Me suena Montana Fíjate Aunque tendría Que leer la noticia De nuevo En Los que encontraron Armas Encontraron Armas En uno de estos Acampamientos Estacionamientos De los Camioneros Y decían Casualidad Que encontrarasen Armas Estaban preparados Para contraatacar Si es que la policía Intentaba retirar El bloqueo Que ellos tenían Montado Entonces No sé si las habrán Encontrado o no Pero bueno Ahí está el pretexto Que tú decías Es que Eso yo creo Que lo han montado Claro Pero tampoco Se puede saber Ese es el problema Es un poco como Cuando En Estados Unidos Se encargaban Aquel tío En Milwaukee Un tío negro Y luego decían No es que se metió Dentro del coche A buscar un cuchillo Que tenía por ahí Tuvimos que coserle A tiros A ver Es mucha casualidad Que se encuentren Unas armas ahí Y ya claro De repente O sea Es que tú ves Las imágenes Y están ahí Hablando con los vecinos O sea Es casi todo Como paz y amor Y el plus calzalón No todos Porque tienen que ser así No se puede asumir Que no tenían armas Pero que no ha habido Ninguna muestra De violencia Los policías Están de compadreo Con ellos El sargento general De Ottawa Ha dimitido Ha dimitido Uno de los sargentos De la policía de Ottawa No es el que me anda más Pero uno que está ahí Uno de los sargentos Ha dimitido Porque Les estarán Diciendo Oye Como os toquen así Reventáis a todos Y no debió de querer Y el tío Dimitió Sí Y policías También De la calle Estaban Estaban tomándose Días de estrés Vacaciones Y ciclips Y tal Porque no querían Implementar Lo que les estaban Mandando desde arriba Que era básicamente Venga Hay que sacarlos a hostias ¿Cómo? ¿Qué? Se me ha cortado un poco El internet Vale Nada Simplemente te decía Que en conexión con eso Hubo también otros policías De a pie Que se tomaron días festivos Días de baja Por Estrés y depresión Y tal Porque querían evitar Formar parte De lo que los de arriba Les mandaban hacer Con los camioneros Es que vamos a ver El 90% De los camioneros Están vacunados Ya O sea Cuando el 78% La población de Canadá Lo está O sea Los camioneros Son de los que más Vacunados están Esta gente No está protestando Por eso O sea No está protestando Porque les estén jodiendo A ellos Están protestando Porque esto Se ha ido de madre Ya completamente Los O sea Los gobiernos Se han ido Se ha ido De la puta olla Que sigan todavía Con restricciones Y con Confinamientos O sea Te vas a Australia O algún otro país Por ahí Tienes que hacer Cuarentenas De 14 días Y si vas a Corea O sea Esto ha tomado Un totalitarismo Que ya Por fin Creo que la peña Se está empezando a dar cuenta Y está empezando a protestar Y hay protestas En Francia En París La ha sabido Este fin En Londres Roma Joder Macho Estamos con un internet Flojo Ya Es que no se A veces Si estamos hablando A la vez O que El mío va bien Pero Bueno Simplemente Te da una curiosidad Que no sé si te has Personado Una empresa Que se llama C3 Inteligencia Artificial Que hacen Plataformas de aplicaciones Y tal De inteligencia artificial Pues el presidente Y director Ejecutivo Que se llama Thomas Siebel Donó a la causa 90.000 dólares Me parece Con dos cojones Hombre Ese tío También está hasta La polla De llevar mascarilla Por todos los lados Pero No sé si lo has visto Pero Muchos estados De Canadá Han empezado A quitar Restricciones A quitar Lo del Covid pass A quitar tal Y Cinco estados De Estados Unidos También En las últimas dos semanas O sea Los políticos Están viendo esto Y dicen Hostia Yo no quiero Un convoy De camiones Aquí en mi ciudad O en mi capital Pues se está organizando Un convoy De estos Para ir a Washington En un tiempo Y se estaba En París En París En Londres En Londres Han detenido A 48 personas Salía Habla de Dios No sale mucho Los medios Pues no les quieren Dar bombo Pero En Australia También hubo Hubo movida Oye Otra curiosidad Que esto me parece Muy interesante Hay otro donante Dentro de esta lista Que se publicó Por parte de los hackers De Rips and Go La plataforma Hasta donde Recaudaban pasta Los camioneros Hubo un donante Que donó dos veces Simplemente 25 dólares Pero Venían De una Dirección De email Del departamento De justicia De Estados Unidos Había un departamento De justicia Y dijo Venga Los camioneros Puta madre De Estados Unidos Un funcionario Ahí que dijo Chuparla Y no se dio cuenta Ni del correo Que tenían puesto Pues otro grande Tío Yo Estoy por alquilar Un camión Y ponerlo En Moncloa O en el Palacio Congresos Y Lo dejas ahí Aparcado Y que lo mueva Bueno claro Tiras las llaves Al manzanares Imagino Bueno no te quiero Dar ideas No no Si eso ya lo he pensado O sea voy llevando Un camión Cada día Paca Paca Y luego imagínate Lo que te van a cobrar Los de Eurocar Por alquilar Sus camiones Eso tengo que Conseguir otra tarjeta Por ahí Tienes que meterte ahí En Gifts & Go También A recaudar fondos Tío Tengo que ir a GoFam Y para que luego Me lo quiten Bueno Podéis empezar Por aparcar Un Yo que sé Algo más asumible Las motos Tío Las motos Estas Que te cuestan 50 centimos De pillar Y pillas unos cuantos Y la lías ahí En la plaza Al sol Anda Te meten una hostia La policía De la primera Que en Canadá Son gente muy amable Estoy manifestándome Pacíficamente Con los camiones Y los carritos ¡Pum! ¡Fuera de aquí! Es mi derecho Constitucional Parcar aquí camiones Claro No se puede Interrumpir ahí El tráfico Normal y corriente O sea Es obviamente Ilegal Al fin y al cabo Mira Es que O sea Yo tengo bastante Esperanza En este movimiento Porque Creo que El gobernador De Nueva Jersey Se supone Que iba a ganar Por 20 puntos Al siguiente Porque Siempre ha sido Casi así En Nueva Jersey Muy demócrata Y tal Y ha ganado Por un 3% Solo Y el tío Flipó tanto Que empezó a hacer Como Entrevistas Y Thinkstans De estos Donde se junta Mucha gente Y les preguntan Y tal Y básicamente El consenso Era Estamos hasta los huevos Ya de De COVID De restricciones Estamos quemados No sé qué Y el tío Flipó tanto Que fue a la Casa Blanca A decírselo A la Casa Blanca Le dijo Que se peinase Pero Y el tío Dijo Así Pues una polla Aquí delante A tomar por culo No, no Es el gobernador Quitó las Restricciones Y ahora Hay 5 estados Más en Estados Unidos Que las han quitado Porque se están Catando De que Coño Nunca ha sido Una decisión Médica O sea Ha sido Prepolítica El científico De turno Te dice algo Y el político Hace lo que le salió De los cojones Mira En Canadá Bueno Durante la pandemia Justin Trudeau Ha puesto de manifiesto La diversidad De su país Como bandera Y el cabrón Ha repetido Muchas veces Lo de las vacunas Para quien las quiera O sea Es decir Como una opción Una elección Para aquellos Que deseen protegerse Luego tuvo Estos tíos comentarios Desafortunados Como diciendo Que tienes derecho A vacunarte Pero no tienes derecho A sentarte Al lado de alguien Que sí está vacunado Entonces Imagínate esto Y a los camioneros Les llamó racistas Homófobos Y de todo Este tipo de comentarios Imagínate la división Que puede llegar a crear En la población ¿Sabes? Peleas de vacunados Contra los no vacunados Gente contra los camioneros Los camioneros contra la gente Te subo la apuesta No sé yo Si se trata De una estrategia política Explícitamente Para generar estas brechas En la población De manera intencionada Y eso es amigo Más me parece Me toca más las narices ¿Sabes? Yo creo que sí Además Un debate razonado Porque si hablamos De las vacunas O no Al final No se trata De una elección De salud personal Aquí es donde yo creo Que hay espacio Para el debate No las hostias O donde se debería centrar Por un lado No puedo escoger yo Lo que me quiero pinchar Mirando las evidencias científicas Siendo crítico Con la situación Y tomando una decisión Y por otro lado También está el hecho De estoy haciendo algo Que va en contra De una moral O una conciencia De comunidad Ante la población Si no me vacuno Porque podría poner en riesgo A otras personas Y aquí es donde creo Que se puede debatir Y hay muchos argumentos A favor de ambas posturas Pero claro No se trata de insultar al otro Y de políticamente crear esas brechas Para que la gente No se comunique Y no tenga este tipo de debate ¿Te he perdido? ¿Me has perdido a force? Se cortó Se me cortó Y se me salió Se me fue el interne O algo Pero Me he quedado un poco Lo que estabas diciendo Era de Trudeau Pero es que Macron El tío Tuviste lo que dijo Contra los no vacunados Dijo literalmente Que les Fuck you O sea Que les jodan Fuck you Tal cual O sea Fue el titular Hace meses En todos los periódicos Pero lo más grave Que dijo Después En la entrevista Es que decía Que para él Los no vacunados No eran ciudadanos De este país Y en el momento Que tú tienes A un jefe de estado O sea A un primer ministro Diciendo Que para él Ya hay ciertos ciudadanos Que no son ciudadanos Esos son los mismos Que te están poniendo A ti en el poder O sea Tú trabajas para ellos No ellos para ti ¿Quién coño eres tú para...? Además Que ese es el principio Ya de toda dictadura En el momento que dices No, estos no son ciudadanos Aquí que voten Los que a mí me interese Y el Trudeau O sea Este tipo de divisiones Yo no sé si se dan Del peligro Que tienen Claro Yo me pregunto ¿A qué punto Esto es intencionado Simplemente para que La población se divida Y se pegue Y se peleen unos con otros En vez de tener Porque tú cuando O sea Si en dos años La has cagado tantísimo Que tienes que echarle La culpa a alguien Tú has estado ahí En el gobierno Y tienes que echarle La culpa a alguien Porque Han sido dos años De mierda Para todo el mundo Negocios cerrados Has tomado decisiones Que igual no fueron Tan acertadas Como se están empezando A demostrar ahora Y Bueno Este podcast Yo ya lo llevo diciendo Mucho tiempo Pero Ahora tienes que culpar A alguien tío Como Hitler Con los judíos O sea No digo que sea La misma comparativa Pero que necesitas Un escape put Necesitas a alguien Al que culpar O la derecha O la izquierda Pero ahora el PSOE ¿Cómo le va a echar La culpa al PP o tal? Si han estado ellos Gobernando Y poniéndose estados de alarma Pues eso O sea Nos aleja mucho Del debate constructivo Que deberíamos de tener Unos con otros ¿No? Mirando cada uno Y siendo crítico Con la situación Y tomando las decisiones En base a Evidencias científicas ¿Cuándo has visto A un político hacer eso? En tu vida Bueno Por ejemplo He visto En la oposición Siempre ¿Sabes? En la oposición Bueno siempre No, no Yo digo en el gobierno Que alguien diga La he cagado Mea culpa Me sabatán Y la he liado ¿Cuándo han dicho eso? No lo sé No lo sé Nadie Nadie dice Pero eso son los políticos Tío Esa es la gente Que tenemos ahí En el poder Entonces están acostumbrados A eso Y cuando les dicen Que los no vacunados Pues ahora Los no vacunados En Canadá No pueden ni comprar comida Y si vas a comprar Y si vas a comprar Al súper Viene un tío Que trabaja para el gobierno Contigo Para asegurarse Que vas a la farmacia Y no al súper O sea Y dentro del supermercado Que no puedas comprar comida Hemos llegado Hemos llegado a ese puto nivel O sea Los camioneros De Canadá Es que han chiflado Han chiflado Porque igual Es uno de los sectores Más jartos Más echados para adelante Y han dicho Mira hasta aquí Y a chuparla Y mucha gente Se le está sumando Y espero que más países Se den cuenta de esto Porque es que Está llegando A unos niveles extremos Teniendo a un presidente Diciendo que Su gente No son ciudadanos Porque no se han vacunado En Italia Poniendo multas A gente de más de 50 años Que sale a la calle Sin estar vacunada ¿Qué cojones es esto tío? ¿Qué cojones es esto? En Italia No puedes coger Un tren público Si no estás vacunado No puedes hacer No puedes hacer nada Prácticamente Si no estás vacunado Y en muchos otros sitios Sin embargo Ahora tenemos Inglaterra Y otros lados Que están quitando Todas sus restricciones Como Dinamarca Por ejemplo O Dinamarca O Estados de Estados Unidos Miami Lleva un año y medio Sin ningún tipo de restricción Y Dakota del Sur Nunca las tuvo Nunca las tuvo Por ejemplo Si miramos en los datos Porque claro Es difícil Hay que pensar un poco Porque en unos países Pues pasan del tema Y en otros No sabes En unos países Quitan el COVID-PASS Y entonces Que hace falta para viajar Y en otros no lo tienen Por ejemplo En Dinamarca En cuanto a casos Del COVID En diciembre del 20 Cuando supone que está Esto en cosa En punto Solo tienes que mirar Madrid con el resto De comunidades autónomas Madrid la más densamente Poblada Sin casi restricciones Y tiene los casos Parecidos a otras Espera un momento En diciembre del 2020 En Dinamarca Había cerca de mil personas Hospitalizadas Y creo que en cuidados intensivos Como 140 y pico Entonces eso les preocupaba Ahora Hay más hospitalizaciones Pero mucho menos En cuidados intensivos Sin embargo en Canadá Ahora mismo está En máximo de hospitalizaciones Y máximo de gente En cuidados intensivos Entonces no sé Si van por ahí los tiros Que quieren Seguir aguantando Unos países Para ver si pueden Bajar la ola Antes que otros Porque cada uno Juega con lo que tiene En casa Al fin y al cabo Tío, tú estás considerando Ahí que se preocupan Por la vida de la gente O por la ocupación De los hospitales Al menos Sí, quiero pensar Vamos, sí No, yo vamos Ni lo pienso Los políticos Ya ve O sea En el momento que La opinión pública Se decante para el otro lado Los políticos van a ir Para el otro lado Porque aquí en España ¿Qué datos tenemos? Comparados con O sea Para poner todas las restricciones Que pusieron Ahora cuando Lo Omicron Comparalo con los datos De la ola de verano O sea Y ahora Que los datos De muertos Están parecidos También a A la ola de verano Incluso creo que Un poco más Y están quitando Restricciones Cuando en verano Había hasta toque de queda En Valencia que estuve Y en Vigo pusieron El COVID pass Hasta que se lo quitó El juzgado Pero O sea Que nunca ha sido O sea Yo no pienso Ni por un momento Que de verdad Les preocupa No, no Lo que les preocupa A todos estos Es la apariencia El parecer Que esté haciendo algo Habrá alguno Que sí que se preocupe Y de verdad Lo haya hecho Por salvar vidas Y tal Pero la mayoría De esta peña No funciona Como el resto De la gente O sea Tiene una personalidad De sociópatas Tío Para llegar ahí Duras declaraciones Hablando de la espiral Maquiavélica Sí tío Si te Serías político Jorge ¿Tú creerías Que serías Corrompido Por el sistema Si llegases A lo más alto De la escala Esa Esa es la teoría De Maquiavelo De que Tú aunque tengas Unos buenos ideales Y estés por Por el bien común Y tal Cuando tú entras En un partido político O de aquella La nobleza O tal Tú lo que tienes Es que pelear Es teoría de juegos Tienes que pelear Contra el resto Y el resto Va a jugar sucio Van a ser unos hijos de puta Entonces tú Para llegar arriba Tienes que ser también Un hijo de puta No puedes ser buena peña Porque aquí todo el mundo Tiene trapos sucios Mil movidas Y entonces Para cuando llegues arriba Has estado ya Tan corrupto Por el sistema Que aunque empezaste Con buenos ideales El sistema mismo Está ya tan podrido Que cuando llegas arriba Te has corrompido tú Esa es la teoría De Maquiavelo Entonces Yo si entrase Que no creo Que lo haga mi puta vida Entraría con buenas ideas Pero luego Si quieres llegar a ser El presidente Del partido Tío Es una batalla De años De puteríos De locuras O sea House of Cards No se aleja tanto De la realidad De hecho Hay cosas mucho más heavy Que lo que pasa en House of Cards Con toda mala política Un placer de ver House of Cards Es una buena serie Sí, es buena serie A mí me gusta más The Wire Bueno, aunque no he visto House of Cards Pero siempre lo digo Que The Wire es algo Que es necesario ver ¿Viste que el creador El creador de The Wire Quería censurar a Joe Rogan? ¿Ah, sí? Sí Dijo que está Que está echando propaganda Antivacuna Y está muriendo Millones de personas Y que cancel Cancel Joe Rogan El creador de The Wire A ver, es que Volvemos a lo mismo O sea Aunque Joe Rogan Te diga que no te vacunes Que no te lo está diciendo Tú tienes que tener El criterio Criterio Para ver si tú quieres Vacunarte o no O sea Porque te diga Joe Rogan Que no Que tampoco te lo está diciendo Claro Puedes ir al médico Tío O a cualquier lado Y que te diga No No Vacúnate Es un poco lo que decía antes Cuando se cortó justo la conexión Al final El debate está entre Se trata de una elección personal De lo que te metes en el cuerpo Que es algo Con lo que tú tienes que ser crítico Con las evidencias científicas Y lo que dicen los expertos Y la situación tal y como está Y por otro lado Si crees que estás haciendo algo Para contribuir A proteger a otras personas O no Entonces Al final es una decisión personal Joe Rogan no te va a decir Que te vacunes o no ¿Sabes? Tú puedes decir Nah Pues para mí los boosters Tienen más o menos sentido Eso es algo que Cada uno tiene que entrar a valorar Y que A mí me gustaría Que fuese una elección Personal Pues como el otro día Os ponía el debate Ahí en el grupo de colegas Tenemos unos cuantos médicos Y las estadísticas De casos de miocarditis En niños Y los casos de hospitalizaciones Y defunciones Por COVID O sea Al final son números que Tío Están más que debatibles O sea Y que el hecho de Decir algo así Ya te pueda quitar De internet O de YouTube O de cualquier otro Punto sitio Nosotros no nos escucha Ni Cristo Pero A esta peña Yo lo pensé Cuando hice el podcast De la Invermectina Dije A ver cuánto tardan En quitar esto Porque estaba viendo Que muchísimos vídeos De Invermectina De peña así Se los quitaban Y a nosotros no Entonces dije Va esto caro La mierda Es que no escucha La mayoría No deben ni de prestar atención A ver si nos cancelan esto ¿De dónde? Bueno Yo lo que había pensado Es Pueden seguir cancelando gente Y esto A la gente Le va a tocar Cada vez más los huevos Si quiere expresar su opinión Como quiera Entonces Yo me pregunto ¿Por qué no es posible? ¿O por qué no hay? ¿O por qué no estamos utilizando Una plataforma basada En usuarios Como la blockchain En la que haya Unas reglas Puestas básicas Por los usuarios En lo que se puede Y no se puede Y eso no se pueda tocar Y cada uno pueda subir Dentro de ese marco Determinado por los usuarios De manera descentralizada Lo que les haga de los cojones Pues porque Todos los visionarios Y gente de Silicon Valley Y tal Opinan como tú Y empezaron opinando como tú Y crearon todas sus plataformas Pensando en eso Cuando se creó Facebook, Twitter Todos tenían esos ideales Ellos ya le preguntaron A los usuarios Oye ¿Qué crees que debería Y no debería Sí, preguntaron Con el thumbs up Y el thumbs down Vieron lo que no le moló Y ahora YouTube Ha quitado los thumbs down Para que los vídeos De Fauci No tengan Como 15.000 No me gustas Y mil me gustas Por eso lo han quitado Porque además Fue justo cuando salió El documental de Fauci Ya Pues habría que hacer Es lo que te decía Antes de Maquiavelo Tío Ellos llegan ahí Con unos ideales De free speech De todo va a ser Y de repente Abres Twitter Y te empiezan a salir Sectores nazis O sectores pedófilos O cosas loquísimas Y entonces empiezas A poner rayas Y poner rayas Y poner rayas En el momento Que eres un martillo Todo esclavo Entonces sigues poniendo rayas Que tiene que haber Algún método En el que Imagínate que tú y yo Creamos esa plataforma Y al principio Tenemos unas buenas ideas Pero luego Es posible que nos corrompamos Claro Pero No podría ser Que simplemente Lo decidan Todos los usuarios Y ya está Y entonces tú y yo No tengamos ¿Y por qué le vas a dar El poder A los usuarios? Para que ellos Tengan poder Puedan tener el contenido Que se merecen ¿Sabes? Ya pero Eso no es lo que te interesa Eso no es lo que te interesa A ti A mí sí No a ti sí Pero al dueño La empresa no No pero el dueño Soy yo Joder Ya pero a ti ya Lo que te interesa Es la empresa No la peña Que es lo que se ve Con todos estos Hasta el de Spotify Que era el más duro El más de Mira tío Yo aquí no soy Censor Ni editor Ni pollas Le ha quitado Podcast A Joe Rogan Tío Ha quitado 111 Podcast Y era el pavo Más hardcore De todos estos Más que Jack Dorsey Más que Mark Zuckerberg Era el más de Mira en la mía No hay ninguna barrera Se puede hablar De todo Y da igual Y ha acabado cediendo Tío A esta presión Porque ya no es solo La presión financiera Sino es Personas Metiéndote la chapa Hablando de ti En las noticias Empiezan a caer Las acciones en bolsa O sea Es lo de llegar arriba Vale Pero ya te digo Que nosotros Como dueños De esa plataforma No podríamos intervenir En las reglas básicas Que han especificado Los usuarios Mira el caso De Whatsapp Empezó así Eran Dos idealistas De aquí Nunca se va Nunca Tres normas No se va a poner publicidad Ni se va a cobrar Ni 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 se va a poder hablar De todo Ni se va a censurar Ni nada de eso Y A los Seis años o así Lo compró Facebook Por la Era una locura Todo el mundo Dijo que estaba loco Facebook Porque Whatsapp No daba ni un euro Prácticamente Pero tenía De las mayores bases De usuarios del mundo Y estos Castrones Cuando de la nada Te ponen 300 millones de euros Delante O creo que era Un cacho más O el de Instagram Fue un caso parecido Y Y dijeron Venga pues vendemos Pero Seguimos teniendo el control Y Facebook Si 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 Los cojones Acabaron teniendo Que irse los dos Whatsapp Lee todo lo que Tú escribes Este tiene acceso A tus fotos Lo pasa todo por ahí Y estos tíos Dijeron Mira por aquí ya no Instagram Todos tío Todos acaban Pudriéndose tío Cualquier institución Prácticamente Si les das el tiempo suficiente Y la presión suficiente Acaba Bueno Pero Si Como Otra vez te lo vuelvo a decir Eso es lo bueno del Bitcoin Que el Bitcoin No puede sucumbir Por eso Una plataforma igual O sea nosotros Claro pero tiene que venir Un Shattoshi Nakamoto Y sacársela Pues Bueno es que Ahora nosotros ya lo dijimos En el podcast Entonces ya nos descubrieron Joder Ya va a acabar Que algo así Ya he escuchado yo A Peña decirlo Pero es que tú Intentas sacar O sea Estás luchando Contra monopolios Tú como derrocas A Youtube Ahora O sea Comen todos Pero imagino O sea Cuento con un montón De filántropos Millonarios Amantes de la humanidad Que se han capaz De... Sí claro Y de los camioneros De Otagua Te van a venir a salvar Y hacerte tu... GoFundMe O sea Bueno GoFundMe no GoFundMe Incluso esa Se acabaría yendo a la mierda Tío La gente crearía bots Para votar Pero a ver Sería Quiero decir Sería un escenario ideal ¿No? Partamos de ahí O sea Las buenas ideas Utópicos Sí Han peleado siempre Contra arriba Entonces bueno Hay que confiar En la bondad de la gente Un poco Porque si no Estamos jodidos Si no estamos jodidos La única opción Es ser optimista Y esperar que una Iniciativa Tenga suficiente apoyo Como para poder vencer A los grandes monopolios De los que tú estás hablando Yo soy bastante pesimista A nivel macro A nivel micro Soy bastante optimista Pero A nivel macro Veo la cosa muy jodida Con la inflación Totalmente disparada Los políticos No la pueden controlar El COVID La peña ya está Hasta los cojones Se ha perdido Economía Por todos los lados El índice de obesidad infantil Está por las nubes Las depresiones O sea la peña Está a punto De chiflar Y lo de los camioneros Puede ser la chispa Y están intentando Echarla como sea de ahí Porque Francia A la mínima Te monta unos chalecos amarillos Jarto Esa fue gordísima La de los chalecos O sea que no todas Como España Que Chile Porque le subieron Diez céntimos El puto metro Se lió Una de la virgen También Y es cuando la peña Está hasta los huevos En España O sea En lo de los chalecos amarillos En Francia Fue por la subida Del precio De la gasolina En España Ahora mira la gasolina Tío O sea la gente Porque no se está poniendo Los chalecos naranjas Ya Encima no te suben Los sueldos Están subiendo De la gasolina Están subiendo todo Y el sueldo Salario mínimo Interprofesional Un poquitín Pero comparado Con la subida Del resto de precios Ni pa' Dios Ni pa' Dios Loco Ni pa' Dios O sea Y de hecho Eso es cuando Entra la espiral Inflacionista Cuando la gente Se cata Dice Harto Necesito más sueldo Para esta pedazo De inflación Pues la mayoría De la peña No piensa en eso Y ahí es cuando Suben los salarios Entonces Pueden comprar más cosas Suben más los precios Y entras en una espiral En plan como el Weimar De Alemania O como en Nicaragua En pila países Tío Argentina tiene ahora También una inflación De caballo Pero que Encima tienes Ucrania Tienes China Con Taiwán Tienes a Estados Unidos Que está Que tiene Del presidente A un zombie O sea Es un pavo Que tiene demencia senil De calle O sea Y la mayoría De los medios de comunicación Hacen como que no Y el pavo Le oyes un discurso Y el tío Balbucea Dice palabras A veces sin sentido Suda de todo Te acuerdas de Mariana No pero este Este mucho más heavy O sea Bueno o sea Era más jodido Es cierto Yo creo que sí Pero bueno En épocas de crisis Es cuando se crean Las mayores oportunidades Ya Como abrir un negocio De hachas Por ejemplo Igual La gente necesita Desfogar En tiempos de estrés Necesitas desfogar De algún modo Claro tío La peña está muy estresada Viene ahí Y sale con una sonrisa A la boca Y le podemos poner La foto de su jefe La diana O algo así Y que desfogue Ya No sé cuánto llevamos De podcast ya Pero la de Dios Yo tampoco lo sé Nada Tampoco llevaremos una hora Tampoco llevamos mucho Bueno Sí Empezamos más o menos Por ahí Lo que pasa es que Yo tengo mucha fama Trudeau está Entre la espada Y la pared Trudeau es un payaso Es un payaso Ha tenido que huir A una localización Que no quiere decir Porque es un poco O sea A mi punto de vista Ese movimiento Es muy cobarde En plan Irte de ahí Por miedo Y en realidad El movimiento Es súper pacífico No demuestra Mucho carácter Pero en el momento Que les has llamado Racistas Nazis Y de todo Ya no puedes sentarte A la mesa A negociar con ellos Es lo que le está pidiendo Es lo que le está pidiendo Mucha gente De su partido De su propio partido Y el tío Pero el tío Una vez que ha ido Tan a saco Por la otra vía Ya no puede volver Entonces está Con lo del emergency act Y todo esto Y les va a mandar A tomar por culo Es que parece Como una pequeña batallita De egos Porque más que ser Un político Que tienda Puentes O sea Tiene esos comentarios Incendiarios Y de momento No ha enseñado Ningunas ganas De levantar Estos mandatos De vacunas Y de mascarillas Y tal Cuando hay En Canadá Que ya los han levantado Los de las mascarillas Y las vacunas Y el COVID-PASS Entonces Él parece que está En sus treces Sin ganas de dialogar Y sin ganas De llegar a ningún acuerdo Es un juego de poder Es un juego de poder Porque Una posición Adecuada La verdad Para una situación Como esta A ver Él pensó Que llamándole racistas Y haciendo todo esto Y todos los medios De comunicación También Pensó que la gente Iba a quitar Pensó que la gente Iba a quitarles el apoyo ¿Quién va a querer Apoyar a unos nazis Ultraderechas Racistas Y ¿Los racistas por qué? O sea Ellos están No, no Y nazis por qué O sea Que ha sido todo Y misóginos Les llamó de todo Eso con tal de Como a Joe Rogan Lo de Niga Es un racista ¿Quién coño se va a creer Que Joe Rogan Es un racista? Nadie Pero te intentan poner Esa etiqueta Para que nadie te apoye Lo que pasa Que la peña Ya se está empezando A acatar de eso Porque es tan obvio Porque es verdad Además Hoy en día Como te caiga Una de esas etiquetas Estás jodido A todo lo que digas ya Racista A chuparla Sí Ya no Ya no te escucha nadie Ya no te puedes expresar Para usar tanto La palabra racista De la gente Este es un racista Este otro también Igual ya la gente dice Oye Es la cancel culture Que ha importado Estados Unidos A todo el mundo La de La lías en un tweet De hace 10 años Y te cancelamos Y ya no sales En ninguna peli más No haces nada más Te quitamos los Oscars Como a Kevin Hart Movidas De ese calibre Luis Ikei La de Dios Bueno Luis Ikei Con más motivo Pero O sea Y eso es lo que ha intentado Trudeau Tío Lo que pasa que Al final se ha pegado Un tiro en el pie Porque la gente se ha catado Sigue con Todo eso bloqueado Y ahora el pavo está O sea No puede volver Ahora a decir Pues sí Voy a negociar Voy a ir a la tabla de negociación Con unos nazis Racistas Ultraderechas Y misóginos Ya no puede O sea Ya no puede Se ha metido Él mismo En unas arenas Movidas Justin Recordemos que Él era el que se había vestido De paje negro En un Hizo blackface Tres veces Y por eso Han cancelado A mucha gente Pero como Trudeau Es el más progresista Los progresistas Pues A él No le No le afecta Un fenómeno Justin Sí Como muchos otros No sé con quién me quedo No sé con Macron Draghi Con Trudeau Biden Pedro Sánchez Es que hay una pila Fenómenos por ahí Que Que vamos Flipas tío ¿Cómo habrán llegado ahí? No los habrá votado la gente Y todo Ya ves Tenemos casi Lo que Lo que nos merecemos Podría decirse que sí O si no Bueno La gente no se espera Que esa gente llegue A comportarse De ese modo Si no No los votaban Tampoco Yo creo que la gente Hubiese estado mucho más Interesada en política Si en algún momento Te llegan a decir Que por decisiones políticas No puedes ir al funeral De tu padre O a ver nacer a tu hijo O todo lo que nos han hecho Esta temporada La gente hubiese prestado Mucha más idea Porque nadie se lee Un programa electoral Votas casi por Por votar Los que votan Y Y ya está Y eso es lo que tenemos ahí Bien Un poco de sentido común Y criterio Es lo que Nos vendría bien Pues eso Néstor For president Bueno Yo no voy a hacer Run for president Porque luego Seguro que lío algo Y se me aparcan todos los camineros Ahí Y no sé cómo gestionar Es que Ojo Que ahora el sector camionero Va a estar Muy en auge Son los peores Tío O sea como Es que los camineros De todos los países Tienen que estar calentándose Ahora mismo Pero si cobran una mierda Trabajan la de Dios Y Les dan por culo Que flipas Ya ves Están quemados Tío Y son unos jartos Que están acostumbrados Son nómadas Tío Viven ahí Eh Se las suda Esos Veía entrevistas Que les hacían a los de Ottawa Y la peña Rollo Como si tengo que estar aquí Tres meses Me suda la polla Eh Hasta que no quiten el mandato este Yo no me voy Y estoy vacunado Y yo Joder Huevazos Que tiene esta peña Tío Bueno eso contándolo Con los millones de GoFundMe Y de Los que se los quitaron Joder No sé No sé lo que les habrá llegado De pasta La verdad Pero tío Que GoFundMe Que GoFundMe Puedes Crear De todo Tío Para Para dar dinero Y que te bloqueen Eso Que es Por una manifestación Pacífica No me jodas Tío Jodidísimo Bueno Eh Vamos a Vamos a cortar Porque yo tengo fame Fame es hambre Eh En asturiano Y en Y en italiano En italiano también A ver La fame Hay fame O fame es tengo hambre Pues nada Un placer Chicos Otra vez Y Y nada Nos vemos en el siguiente episodio De Caimanes por el mundo Cuidarse mucho Un placer Otra vez Y Y Los Que Hm X Y Y